Estamos declarando albergue igual nuestra casa grande, la Cipoat. Nuestros compañeros dirigentes, nuestros estudiantes que estudian acá en la capital, que vivían en nuestra sede anterior, están albergados en esta casa grande ahora. De poder ver cómo pueden ayudar, nosotros hemos evacuado a nuestros hermanos el día sábado de la casa vieja de allá de Cipoat, más antes. El día sábado, con ayuda de las instituciones, nos ha ayudado Entel, nos ha ayudado Servicio Camino, nos ha ayudado ABT. Entonces, con esas camionetas de las descentralizadas, también fueron evacuados nuestros hermanos acá a la Cipoat. Nosotros nos declaramos acá en estado de emergencia, declaramos acá la casa grande como albergue. Para nosotros mismos, nos estamos ya ahora refugiados acá también, porque justamente las viviendas, justamente nosotros los dirigentes, es allá en la Cipoat antigua que nosotros le dimos en Mapajo. Entonces, nos ha corrido ya la inundación también. Entonces, por eso mismo, hacer conocer las autoridades que aquí en la Cipoat, en la Casa Grande, también habemos gente albergada, y que también vamos a necesitar de esa ayuda humanitaria que ha llegado ayer. Entonces, quiero por favor pedir con todo respeto a la autoridad correspondiente, que toca, no sé, que tiene que ver con estos temas, no nos dejen afuera. Cuidado, y quiero pedir también de una manera muy precautelosa y respetuosa, de que esas cosas, esas ayudas comunitarias que han llegado, puedan ser repartidas equitativamente como debe, ¿no? Entonces, porque el presidente ha mandado esas ayudas para la gente damnificada, ¿no? Entonces, esperemos que no aparezcan otros dueños, esperemos que no se desapareje, pues que sea repartida como que necesite. Quiero decir, aquí en la Cipoat vemos 17 familias albergadas, ¿no? Y justamente estamos damnificadas también. Sí, por el río Acre justamente, porque dentro de la... viven otros compañeros como estudiantes también que estudian aquí en la universidad, que están albergados allá, vivían allá, entonces se han repudiado acá, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros acá somos 17 familias, ¿no? Entonces, que estamos acá albergados. ¡Gracias!